Bueno, desde la feria incendiada, desde la puerta, con todos los feriantes y su familia, obviamente que son muchísima gente, y compartían más temprano con nosotros esta desesperación que tienen, esta desesperación de haber perdido su fuente de trabajo. Todos los que invirtieron, y van a escuchar en las notas, que inclusive la plata que ganaban la dejaban acá porque había cámaras, porque había seguridad y lo consideraban más seguro que sus casas y sus barrios. Y claro, al quemarse se quemó lo que tenían, lo que compraron, sus ahorros, así que imagínense que la situación es bastante desesperante. Escuchamos la nota que hicimos hace un ratito y hablamos en vivo con sus delegados de las soluciones que necesitan en los próximos días. Bueno, ahí está. Ahí está entonces. Vamos a escuchar lo que pedía recién Juli para ver cuál es la situación y cuáles son esas respuestas que piden a una desesperación que tiene que ver con la falta de trabajo, ¿no? Obviamente tras este incendio que los dejó totalmente en la calle con sus puestos de trabajo. Absolutamente. Recordemos, había una reunión esta mañana que finalmente fue pospuesta para avanzar en que un privado les otorgara un predio, o mejor dicho, que les otorgara, no, que les alquilara un predio. Son 85 los locales, pero 300 las familias. Y hay un plan B que sería llevarlos a una locación que está en calle Mitre. Claro, una de las posibilidades. Claro, pero que ese privado no terminó bien con los inquilinos cuando funcionó como persa, porque ya había trabajado de la misma manera, es entre, justamente, General Paz y Godoy Cruz. Y gobierno. Bueno, ahí está. Entonces, volvemos nuevamente con Juli. ¿Nos estás escuchando? Sí, absolutamente. Bueno, sobre lo que usted decía. En un ratito vamos a tener la nota. Claro. Perfecto, dice. Hablaban del lugar en calle Mitre. Ahora nos van a decir los delegados que no fue buena para ellos esa experiencia porque, claro, este lugar tiene un microclima muy especial. Ya tienen su clientela. Ya saben quiénes vienen. En calle Mitre era otra gente, era otro lugar de la ciudad. Por eso están queriendo ir aquí, detrás mío, calle España, entre Godoy Cruz y General Paz. O sea, son 50 metros donde estamos. Por eso vamos a hablar con los delegados. Estas personas que ven acá en semicírculo, detrás de todos los feriantes, son los delegados elegidos. ¿Por qué es importante esto de los delegados? Porque fue lo primero que le pidió a Municipalidad de Capital. No vengan todos porque son muchos. Elijan delegados que los representen y vamos a hablar con ellos. ¿Tu nombre? Job. Job Pérez. Hola, Job. Bueno, primero lo que me decían más temprano. Ustedes viven al día. O sea, cada día de estos que no están trabajando para su familia es un gran trastorno. ¿Qué le parece? El esfuerzo de toda una vida de la noche a la mañana es fumado. Es decir, estamos todos desesperados en esta situación caótica. Ahora estamos prácticamente en la nada. ¿Qué vendías acá, Job? ¿Qué tenías? Yo tenía accesorios de temporada. Por ejemplo, en verano gorras, vendía lentes, accesorios chicos. Y en invierno tenía cuestiones de abrigo, guantes, esas cosas. ¿Calculás en plata cuánto perdiste? Y lo que pasa es que el aproximado en dinero puede ser aproximadamente, pero 4 millones, 3 millones. Claro, mucha plata. Pero eso no nos afecta. Creo que lo que más nos afecta a nosotros es la fuente de trabajo. Y la plata que sacabas todos los días para llevar a tu casa. Por supuesto, porque si usted compara una cantidad X de dinero que hay en un local, no tiene nada que ver con el ingreso diario y con el sustento que uno tiene diario para mantener la familia. Entiendo. Lo que importa es la plata que te llevabas en el bolsillo para comprar la comida, las cosas de tu vida, como cualquier trabajador. Por supuesto. Que ahora no lo tenés. Ahora estamos en a nada. Como le digo, estamos todos desesperados. Mírenos. Y espero que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Ya que son 8 delegados, sigo preguntando. Recordame tu nombre, te hacían notas recién. ¿Qué tal? Raúl Ramos. Raúl, estuvimos hablando, inclusive hablamos con autoridades de Municipalidad de Capital que los recibieron en un primer momento, los van a volver a recibir mañana. Y está esta cuestión que vos me decías, y compartimos imágenes que le pasamos con Marquito más temprano, de un lugar muy cercano acá, que está casi listo, que falta la habilitación, que falta alguna situación con la cuestión eléctrica, que nos decían de la MUNI, no se puede habilitar, no nos podemos arriesgar a que haya un incendio, pero ustedes están mirando particularmente ese lugar. Sí, 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 por la cercanía, por nuestros clientes, porque este es el radio que más se mueve, o sea, la mala experiencia de otra gente que ha ido a la Mitre no nos sirve realmente. No le sirvió. Queremos trabajar lo antes posible, no estamos pidiendo nada regalado, somos los delegados los que vamos a ser parte de la cooperativa, los representantes, y bueno, esperemos que las autoridades municipales nos atiendan y nos reciban y nos den solución lo antes posible, como les decía. Me decían que los han atendido bien hasta acá, o sea, que la voluntad de diálogo está. Tenemos noticias de que hay buena voluntad, que están viendo con buenos ojos que nos podamos meter lo antes posible a trabajar. Como te decía, no queremos nada regalado, somos bichitos de trabajo, todos trabajamos de lunes a sábado, incluso hay gente que trabaja de lunes a lunes con mucho sacrificio haciendo la moneda diaria. ¿Tu nombre? Claudia. No vamos a dar números, pero me estaban hablando de una suma que pagaban por día de alquiler o por mes en 85 puestos. Digo, una vez que empiecen a trabajar, ustedes tienen un volumen de dinero interesante para que un privado diga, bueno, esa plata me interesa, vengan a trabajar a mi lugar como es el lugar que está acá al lado. Sí, la idea básicamente es esa, no queremos que nos den nada. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer dentro de las posibilidades, no nos olvidemos que no hemos quedado sin nada, sin capital, sin dinero, sin nada. ¿Qué vendías acá? Ropa de mujer. Obviamente que perdiste todo. Todo, no me quedó nada. ¿No tenés nada en tu casa para reponer? Nada, absolutamente nada. ¿Con quién vivís? Dejame que te preguntes. Con mis dos hijos y mi marido, y tengo un hijo con discapacidad. Bueno, y obviamente que tu ingreso era importante, es importante. Sí, 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 porque con eso yo ayudo en los tratamientos de mi hijo para que mi hijo tenga la mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hablas con tus hijos? ¿Cómo les contaste o cómo se organizan ahora estos días? Me están apoyando, me apoyan. Mi marido, mi familia, mis hijos me apoyan. Te escucho, te escucho. Reparen en algo, chicos, y lo escucho a ustedes. Sí, sí. Eso, reparen esto. El 100% de la gente que habla del tema se emociona. O sea, entiendan lo que significa para esta gente haber perdido ese sustento diario. Sí, escucho tu pregunta. ¿Cómo es el ingreso para ellos? ¿Es quincenal, es mensual, todos los días es un dinero? Digo, porque para dimensionar cuánto se está perdiendo en ya 48 horas de no poder trabajar. Déjame preguntar. Pregunta, Julián, tu nombre. Walter. Hola, Walter. ¿Es día a día? ¿Se llevaban al final del día una plata a su casa? O sea, ¿todos los días te llevabas alguna ganancia? Sí, 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 todos los días. O sea, siempre algo hacías, hay días que hacías más, días menos, pero básicamente la fuente de trabajo es esta y si nos corta esto es como parar la olla todos los días. Me decían eso, que por ahí, de acá te ibas a comprar la cena y esa plata ya no la tenés. No, no, sí, seguro, obviamente. Tenés que trabajar eso y seguir el mismo camino. Tenés que volver a renovar para volver a trabajar, comprar y traer y volver a vender y hacer siempre el mismo camino. ¿Cuánta plata te llevabas un día común de trabajo? No, y depende, puede ser un día, te puede quedar 4.000 pesos, 5.000, 6.000, eso es relativo. Vos sos cabeza hogar, digo, tu plata es la que banca la casa. Sí, es la única y además somos dos, mi familia, mi señor también trabaja conmigo de par a par. O sea, somos los dos y de acá, la fuente siempre salió de acá. ¿Cómo estás haciendo ahora, Walter? No, ahora nada, ahora nada, de lo que me está quedando y los familiares de nosotros son los que nos aguantan ahora, que obviamente son días y días y días que pasan, pero esto se tiene que terminar porque va a llegar un día que... Además que la familia tampoco te va a bancar mucho. No, por eso mismo, esto mismo, por eso estamos pidiendo esto, que nos apoyen urgentemente, que nos den un lugar físico donde trabajar, que es lo que necesitamos. Tenemos un montón de gente que está a la par de nosotros, somos muchas familias y todos estamos en la misma acá. Chicos, escucho la pregunta. ¿Entran en ese predio de la calle Godoy Cruz? Uno lo ha visto de afuera, parece más pequeño que lo que es, bueno, uno de los persas más grandes que tenía Mendoza, si es que no era el más grande. ¿Entran ahí los 85 locales? Comparto tu inquietud y parece casi como un giro del destino. Primero que está cerca, segundo que por lo que nos dicen tiene casi el mismo número de puestos, 85 contra 80 que se podrían armar ahí. O sea que, viste, cuando decís es como que la solución está al alcance de la mano, pero el dueño no está en el país, está en España por lo que entendemos, hay un apoderado legal, la Muni ya está en contacto con el apoderado legal. Hay un dinero que esta gente necesita empezar a trabajar para ir pagando el alquiler por día. No tienen la plata de antemano, pero entienden, y lo hablábamos en la previa, de que es un dinero interesante, de que no cualquiera va a poder poner los millones de pesos que ustedes pagan en alquiler acá por mes. Entonces, solo falta quizás esa buena voluntad y que esta persona desde España o este apoderado legal diga, podemos hacerlo y que hagan la conexión eléctrica como corresponde para que no vuelvan a sufrir algo así. Por supuesto, yo por ejemplo, todos los días, yo vivo sola, mis hijas emigraron y todos los días me llevaba solamente mil pesos a mi casa. Todo el dinero quedaba acá, todo mi dinero quedaba acá. Lo que ganaban lo dejabas acá. Todo, todo, porque yo decía, estoy casi 12 horas en el Persa, ¿dónde está más seguro? Que en mi casa, que está mi casa, se queda sola, ¿dónde está más seguro? ¿Este lugar te parecía más seguro porque había sereno, porque había cámara? Había sereno, porque había cámara, porque decían las dueñas, bueno, si saltan las... Las alarmas. Las alarmas. O sea que perdiste la mercadería y perdiste tus ahorros. Y perdiste mi dinero, y mi mercadería no quedó nada, ¿no? ¿Qué vendías? Yo vendía accesorios de telefonía. Claro, todo eso se prendió fuera. Todo, 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 no vendía teléfonos, pero sí accesorios. Un segundo, sí, dice. No, justamente de eso estaba hablando, bueno, no solamente este caso, ¿no? De esta señora que nos comparte, no solamente la mercadería, sino también los ahorros que ella lo dejaba allí, porque creía que era mucho más seguro que tenerlo en su casa. Digo, ¿cómo van a hacer también, que era otro pedido que les habían hecho a la municipalidad, por algún crédito, de alguna facilidad, para poder recuperar? Porque no sé si muchos de ellos tenían depósito, por ejemplo, en su casa, o que tenían algún tipo de mercadería extra para poder arrancar nuevamente con la actividad. Porque no solamente es el lugar, sino tener el puesto y tener que vender, ¿no? Porque muchos de ellos lo perdieron todo. Mira, es muy interesante, se lo planteo a ustedes, me responde el que quiere. Gisela plantea de la plata que van a necesitar para recuperar lo robado. Y estábamos hablando con gente del Ministerio de Economía, que hay una línea para productores, que lo harían también a través de la Municipalidad Capital. Creo que ya les habían dicho que cada uno pueda tener una plata como para comprar. Por ejemplo, vos, ¿qué vendías acá? También vendíamos accesorios de celulares. ¿Tenés plata en tu casa? ¿Tenés plata como para decir, voy a comprar para empezar a vender o no la tenés? Verdaderamente, también todos mis ahorros estaban acá. O sea, la plata que ganabas la tenías acá. Exacto. Qué increíble. ¿Cuánto, Julián? En poca parte para subsistir el día y volvíamos porque al otro día teníamos que seguir trabajando e invertir la plata. Julián, a mí me apuro preguntarte, pero Julián pregunta, ¿cuánta plata perdiste? ¿Cuánta plata ahorrada se quemó? 300.000 pesos. Claro, que es un montón de plata. Sí. Bueno, y más o menos necesitás ese número, inclusive un poquito más, como para tener un stock de algo para empezar a vender, porque además todo lo que es celular es muy caro. Sí, igual primero necesitamos el espacio físico, que es lo que estamos tratando de buscar. Sí, que básicamente ya se nos está dando todo, gracias a Dios, pero sí, se puede salir adelante. Vamos a tratar de remontar de alguna forma para poder... ¿A optimista qué se va a dar? Confío mucho en Dios. En Dios sé que Él me va a ayudar a salir de esta situación. Creo que está de más que lo diga. Están todos con lágrimas en los ojos. Realmente nosotros haciendo este vivo y en las notas nos estamos dando cuenta de lo que significa vivir al día y no tener ese contacto. ¿Qué espera tu apellido? Me habías dicho tu nombre. Sí, Kisper. Sí. ¿Qué vendías acá? Yo vendía lo que es mochilas, hojotas, chanclas, todo. ¿Me vendiste todo? Y todo, no quedó nada. ¿También tenías tus ahorros acá? Sí, también. Era más seguro acá que en casa. Vos viste que la seguridad de ir acá a tu casa te puede pasar en el camino y siempre dejaban... ¿No querías sacar la plata? No quería sacar. ¿Tenés algo de ahorro en tu casa o alguien que pedirle para arrancar o necesitas esta ayuda del gobierno? Necesito una ayuda. Yo necesito una ayuda. ¿Vas a seguir con el mismo rubro? ¿Ya lo conoces? Sí, es que ya lo conozco. Empecé con eso y... Déjame preguntarte, porque no he preguntado antes, ¿cuánto pagabas de alquiler? ¿Pagabas por día, pagabas por mes? Por mes. ¿Cuánto pagabas? 28. ¿28 mil pesos? 28. O sea, que esa misma plata podrías pagarla. Depende. Antes tenía opciones. Tenía mercadería y tenía opciones. Ahora, para conseguir los 28... Tienes que ponerte a trabajar. No voy a tener mucha opción. No tengo opción para ofrecerte. Bueno, pero, Quispe, hablábamos esto con los chicos. Una vez que arranquen a trabajar, están todos dispuestos a pagar un alquiler, pero lo que necesitan es arrancar. Exacto, exacto. Después nos arreglamos. Pero siempre... Primero empezar. Primero empezar, exacto. ¿Cómo lo hablaste con tu familia esto? Mal. Yo vivo con mi hijo, pero mal. Se sintió mal. Dijo, papá, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas de la vida. Juli. Uno lo puede entender y lo puede imaginar de que, claro, detrás de cada una de estas personas hay una familia que está necesitando que venga la persona que trabaja con la plata del día a día. Pero cuando empezás a escuchar la historia, decís, es una tragedia realmente. Y además, déjeme contarle otra cosa y me podés mostrar un poco la calle, Marquito. Acá hay dos persas grandes que no están trabajando y toda la cuadra está resentida porque hay menos movimiento, porque todos estos negocios son subsidiarios de los persas. Y me decían, Julián, no estamos vendiendo menos de la mitad, necesitamos que vuelva el movimiento a esta calle. O sea, ha sido una espantosa noticia para toda la cuadra, chicos, y para toda esta zona del centro. Imagínense todo lo que mueven estos dos persas, que realmente uno se llama el gigante y otro se llama feria persa. Son gigantes de verdad. Mueven muchísima gente. Juli, hay que ir cerrando. Yo te hago la última, al menos de mi parte. ¿Se sabe algo del seguro? ¿Cuánto les correspondería a cada uno? Bien digo, ¿cuánto le correspondería a cada uno? Y si hay algún avance, alguna precisión, si van a pagar, ¿cuándo? No, no, no se está escuchando. O si no les corresponde una parte a cada uno. Juli, ahí te recuperamos. Sobre el seguro, si les corresponde una parte de lo que se va a pagar desde el seguro a cada uno de ellos o no, ¿cuándo? ¿Qué precisión hay? Voy a preguntar. ¿Han podido hablar algo con la dueña si del seguro les corresponde una parte a usted? Hasta ahora sé que lo que me han dicho es que es solo sobre el inmueble, nada sobre su mercadería o sobre sus lugares. No, no, no. Estaba asegurado en realidad el predio, pero no cada local individual. ¿Ustedes nada? No, no, no. O sea, por eso necesitamos ayuda urgente. Urgente, urgente. Si pueden interceder las autoridades por nosotros y solucionar lo antes posible porque no tenemos trabajo realmente. Clarísimo. Nada del seguro para los feriantes. Bien. Bueno, entonces seguiremos de cerca, ¿no? Obviamente las respuestas que les urge a estas familias, primero tener el lugar físico para que empiecen a trabajar y también tener la posibilidad de alguna ayuda económica para poder también recuperar algo del capital, ¿no? Justamente para poder hacer frente y trabajar, que es lo que ellos dicen. Era la plata diaria de todos los días. A cualquiera de nosotros, imaginémonos que de repente se nos termina todo y no tenemos más nada con una familia detrás. La desesperación y lo que veíamos recién las imágenes de las personas llorando, gusteadas y también sollozando. Es lógico, ¿no? La preocupación. Así que a esperar esas respuestas. Bien lo decía Gisela y vos lo marcaste mucho, Juli. La primera o la más importante de esas respuestas viene por el lado de un lugar físico donde atender al público. Te agradecemos. Si hay alguna novedad, un avance respecto a eso, que es la gran pregunta del momento, vamos a estar atentos, Juli, por supuesto. Lo vamos a estar llevando toda la semana el tema porque entendemos que en los próximos días vamos a tener novedades. Seguramente, seguramente así será. Ayer la capital, la ciudad de Mendoza, nos decían desde la municipalidad que están trabajando para poder solucionar urgente esta situación. Gracias, Juli.